Muy bien, un ratito, ellos van a venir. Como lo tienen al profesor Cesta, por favor, los manos, botan de pie. Los años no tienen que ser, entonces, ahí no va, por favor. Entonces, ya los pasamos, dos, tres, vamos. Se trata de la sombra de los pasos, mira. Si es que está calentando, está calentando. Este es el primer paso. Vamos con el segundo, el segundo paso, el segundo. Bien, de repetir, la posibilidad. Eso, eso, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Eso, eso, para abajo. Ahora más, muy bien, el profesor César. Ahora, ¿quién viene? El profesor Domito. El profesor Domito. Así, eso. Vamos. Todos los cielos están acá, para abajo, para el profesor Domito. El profesor Domito. Eso, todo estás aquí, ¿eh? No, 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 el señor soltero, soltero se hizo más gracia. Ahí está, va el señor Domingo, el profesor Domingo, César y Roberto. Roberto, César, ¿no? ¿Cómo? Oye, el profesor, tranquilo eso, ya veo. A ver, vamos a presentar a un amiguito, chicos, muy divertido. He traído un amigo, el cual nos va a entrevistar, ¿sí? Él es mi amigo, Taquito, pero a él le gusta que lo reciban con fuertes manos. Así que, por favor, voy a invitar a todo el público a darle fuertes aplausos a nuestro amigo Taquito. ¿Dónde está la manja? Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Mamá, que me aplaude, yo la beso. ¿Dónde está el aplauso para la promoción? ¿Dónde está la tuya para la promoción? Entonces, me presento, señoras y señores, vamos a presentar. Él es el mañecito David Ollazo, por favor, el público. Aplausos fuertes, señora, que me aplaude, yo la beso, ya saben. Mamá, que me aplaude, yo también lo beso, mamá. ¡Va! Si te ativo, yo. Mira. Aquí de abajo le apl Fraktion. Señora, se le fue unatives, por favor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor, su hertagua. Ay, por acá, por favor, por acá. Si quieren venir a Platín Fuerte, pues vamos a cerrar la promoción de sus negros en tener a Platín Fuerte, ¿ok? ¡Máestro Crá! ¡Viva el aplauso! ¡Viva el mensaje! ¡Viva! ¡Viva el mensaje! ¡Viva el mensaje! El aplauso para todos sus negros. Por favor, ¡alplazo! Ahora voy a preguntar, ¿cómo está el público? ¡¡Bien! nos son ¡Genial! ¿Están contentos? Conocen el aplauso para Suselio, por favor ¡alplazo! Uy. Qué bonito, que verdad Ahora, ¿ya presentaste a todos los amigos? A los profesores, ¿habían tres profesores aquí? ¿Se han visto tanto de ellos? No, un ratito es so, es so, es so. ¡Monten los profesores por favor! El aplauso para los profesores, ¡el aplauso! ¡Qué guapo es el profesor, ah! ¡Guapos! ¿Muy bien? ¿A ver si hay sal? ¡Roberto! ¡Roberto! ¿Cuándo? ¿Cuándo es Roberto? ¡Ay, Roberto! ¡Roberto! Mira, es sorprendido, es sorprendido. Roberto es millonario porque lo ve por vitrinas, lo ve. Muy bien. El día de hoy hemos invitado a todos los invitados. ¿No hay otro micrófono? No hay, ¿no? Ya, pues yo lo más en mi maleta, después en mi maleta, en mi maleta, en mi maleta, en mi maleta. Listo. ¿Nadie más, no? ¿Presentamos a alguien más? ¿Alguien más lo presentamos? Bueno, bueno. Bueno, bueno, no. A ver, híbrido, por favor. Silencio, vamos a hacer silencio para preguntarle a los profesores, ¿ok? ¿Alguien más lo presentamos? A la presidenta de la, ¿cómo se dice? ¿De la directiva? ¿Eiza dónde está? ¿Eiza dónde está? ¿Eiza dónde está? ¿Dónde está la uña para la presidenta de la Sobreche? No, no, no. No, no, no. La directiva. ¿Qué muatra, mi amor? Una vueltita, una vueltita. ¿Dónde está el grito del bóntico? ¿A ver, mochita? ¡Aaah! Gracias. Mi amor, ¿cómo enseñamos el...? Socorro. A ver, silencio, por favor, chicos, silencio. ¡Shh! Ya sé, ya sé, ya. No vení, vení. ¡Shh! Sena, sí, ya. ¿Que vaya o que no venga bailando? ¡No! Ya. Eso, ahí nomás. Mi amor, ¿una canción que quieras venir bailando, mi amor? No, no, quiere venir bailando. Usted no va a mandar mi trabajo. ¿Una canción? Ya. ¿Quién tiene canción, mi amor? Cualquiera. Ponle el hilo nacional, por favor. Listo. Señoras y señores, vamos a presentar el día de hoy a la presidenta Socorrito. ¡Dónde está el aplauso para Socorrito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y no vencerá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso, va! ¡Ey! ¡Eso, y vamos, Socorro, bailando! Y la pana, ¿dónde está la pana para Socorro? ¡Pinto, más! ¡Eso, vamos, bailando, vamos! ¡De acá, esta vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ahí nomás, si llega, ahí nomás! ¿Cómo es posible eso? ¿Qué ha pasado, Marquitos? ¿Qué ha pasado? Encontrado en esta maestradera del payaso. Señora, ¿por qué se amara? ¿Por qué lo avienta? De esa manera, está bien que no quiera bailar, pero ¿cómo lo va a decir? ¡Aplausos! ¿Cómo? ¡Ay, Dios, Socorro! Dice que te has caído solo. ¡No me das abrazo, mi amor! ¡Dale aplauso para Socorrito! ¡Aplausos! ¡Tomen a mi amor! ¡Venga para acá! ¡Quiero poner a Socorro! ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Alguien más? ¡A la tesorera! ¡A la Liverpoola! ¡Luna! ¡Señora Luna! ¡Señora Luna! ¡Señora Luna! ¡Le llama el sol, por favor! ¿Dónde están? ¡Inelena la señora Luna! ¡Sí, hola! eso es lo que me gusta del público ni bien la llamo ni bien la llamo el sol pero hay otras que sin nada es decir que yo chocala mi amor señora luna me llamo el sol mi amor ¿la pensaste que quiere venir a bailar mi amor? no caminante camine nomás un, dos, tres, cuatro un, dos, tres ¡Aplausos, señores, señores, señores ¿cómo se llama la secretaria? ¿cómo se llama? Lidia ¿dónde está Lidia? ¡Chindasura, cuya para Lidia! ¿cuánta es Lidia? ¡Lidia! ¡Wow! ¿cuánta es Lidia? ¿no? no me importa no la secretaria, ¿verdad? ¿la secretaria? ¡Sí! ¡Sí! una nocióncita que quiere venir bailando ¡Pucigalegla! ¡Ey! 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 ¡Cintura! ¡Ey! Ahora chicos, hacemos silencio, porque hoy hemos invitado a todo el público, ¿Quién más? Ana. ¿Quién más acá? ¿Cuál? A Fernanda. Fernanda. ¿Quién más acá? ¡Música Breaker! ¡Ey! 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 ¡Exacto, ahorita! ¡Brigo más acá! ¡Eso! ¡Ey! ¡Sigura! ¡Briga abajo! ¡Briga abajo! ¡Machorrea! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bando! ¡Briga abajo! ¡Briga abajo! Se ha borrido un tiro de cemento, creo. ¿Vamos bien? Ahora chicos, silencio, por favor, chicos. Silencio. Silencio, por favor. A ver, a ver qué tienen los chicos. ¿Vamos? Silencio, por favor. El miedo le hemos invitado a todo el público, a todos los presidentes que están acá. ¿Quién tiene su robot, su robot? ¡Briga abajo! ¡Briga abajo! ¡Briga abajo! ¡Briga abajo! ¡Briga abajo! Vamos a escuchar las palabras de todo el presidente, pero vamos a alzar la mano. Señora, que no le vaya la mano, es porque sus motivos deben tener. Su robot, de repente, está con hueco. ¡Briga abajo! ¡Briga! Y nos vamos de un lado al otro lado. Y decimos... ¡A la pariá! ¡Briga abajo! ¡Briga, música romántica, por favor! ¡Briga abajo! 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 Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Ahora, a una mamita más. A ver, una mami, usted es encargada, pesolera, pesolera. A la que muchos no quieren escuchar. A ver, a pesolera algo que decir. Bueno, muy buenas noches, estamos cada uno de ustedes. Y, primeramente, agradecer a Dios por hacer lo posible esta reunión. Agradecer al profesor César por estar presente en esta noche, acompañándonos a los alumnos que han estado dos, tres años en esta reunión. Y también al profesor Roberto, que nos acompañó en este año. Al profesor Romito, que es el profesor de la reunión. Agradecerles a cada uno de ellos por su presencia esta noche. Por estar acompañando. Y cada uno de los padres de familia. Y también a los invitados. Gracias por su colaboración. Para que esta reunión sea de agrado de nuestros niños. Y puedan disfrutar de unas horas acá, momentos de felicidad, al culminar su ciclo primario. Y nos deseo muchos éxitos a cada niño en el ciclo que pasa en la secundaria. Y que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Y solamente decirle a los padres que estén al pendiente de sus hijos. Y nada más. Muchas gracias. ¡Bravo! Ahora vamos a escuchar a un profesor. A ver, ¿a quién hemos escuchado? A usted. Ya, a escucharlo. Y bueno, solamente, buenas noches a todos los presentes. A ustedes, mis queridos niños. Muchas bendiciones y muchos éxitos. Yo, discúlpame, no quiero recordar, porque la verdad me siento un poquito sentimental, recordar los mejores momentos con mis niños. Yo les acompañé casi por el espacio de tres años. Y yo los agradezco, los niños, por haber compartido en las aulas, bonitas experiencias. Yo siempre los llevaré en mi corazón a cada uno de mis niños y niñas. Yo tuve la oportunidad de acompañarle a 42 niños. Quienes me hicieron feliz de lunes a viernes. En las aulas compartían la alegría con ellos. ¿Cómo no recordar de mis niños inquietos, traviesos? Sí los entiendo. Ya saben a quién me refiero. Y también los amo, los estimo, los quiero, los llevaré en mi corazón. Nunca me olvidaré de ustedes. Teníamos compromiso en el aula de que ustedes van a continuar estudiando. Van a ser mejores personas, mejores profesionales. En eso les deseo mucha suerte y muchos éxitos. Lograrle a cada uno de los padres. A mí me consta que éramos 42 padres de familia, pero asistían 40 a la reunión. Eso me llenaba de satisfacción para poder coordinar. Y gracias a esa colaboración de los padres, estuvimos felices, compartiendo buenos aprendizajes con nuestros niños. A ustedes, papito al digno, los agradezco por este momento y el día de hoy que nuestros niños los disfrutan. Y yo particularmente los voy a acompañar en esta alegría. Gracias. Gracias. A mí también me quiero, a mí también. Me quiero para ti. Gracias. Aplausos para el profesor. Que bonitas palabras, el profesor. Ha salido de todo su corazón, de su plomo y de su riñón también. Ahora va a hablar. Trata de su oliva, ¿verdad mi amor? Vaya, te hablamos. ¿Qué más? La última, la que se escapaba. Mi amor, unas palabras lindas por favor de agradecimiento a todo el público, a los niños de la promoción, a las mamás, de la directiva. Buenas noches, ante todas las mamitas. Aquí están los mismos. Bien, muy bien. Y mañana con los chicos. Y estoy a hacer siempre así como. Ahora, vamos a estar juntos con ellos. A apoyarnos. Y todos los demás, los demás, los demás. Y todos los niveles. Un abrazo que sigo a todos mis papitos y mamitas. Y muchas gracias por su casa, por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo que sigamos. Muchas gracias. Y de esta mañana voy a pedir a todos los invitados, por favor, que levantemos las dos manitos arriba, así junto con los profesores, así junto con la directiva. Todos levantamos las dos manitos arriba porque vamos a hacer tres una por esta hermosa promoción con las instituciones S.E.F.E. que tienen un significado muy bonito. Levantamos las dos manitos arriba. Ya saben, mamita, papito, que no levanten la mano. Su motivo debe tener. No quiero señalarlos. Muy bien. Y quiero que se escuche ese hurra bien fuerte, ¿sí? Tren en su rapo la promoción S.E.F.E. ¡Ki-Ki! 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 ¡Fuerte las manos! Y de esta mañana empezamos con este hermoso show. Los papitos, los profesores pueden tomar al ciento. Muchas gracias, mamita, papito. Los profesores, pues ya no es momento de presentar a nuestros grandes bailarines. Todos sentaditos abajitos yo pregunté, chicos, ¿quieren conocer a mis amigos? ¡Sí!